¡Pare el autobús! Por favor, pare. Siento, amigo, no puedo parar el autobús hasta que lleguemos a la parada. Pues necesito que pare ahora, por favor. ¿Estás por tu amigo? No puede bajar hasta que llegue a la parada. Vamos, siéntese. ¡Chicos! ¡Eh! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Siéntate! ¡Así mismo se ve! ¡Una sorpresa!